¡Suscríbete al canal! Más minerales y por lo tanto no pude terminar con la construcción de la fragua, ¿de acuerdo? En el día de ayer construimos lo que era el pico, el reciclador y nos quedamos a medias, nos faltaba... ¿qué nos faltaba? Creo que nos faltaba cuarzo, lo vamos a ver ahora mismo, creo que nos faltaba cuarzo para terminar con la fragua. La fragua lo que hará es permitirnos crear el elevador necesario para la mina, ¿de acuerdo? Que también nos lo pidieron, Mian va a crear uno y yo voy a crear el otro. Vamos a ver si termina de cargar la pantalla y creo que era cuarzo, ¿no? Lo que me quedaba y para conseguir el cuarzo, si no recuerdo mal, ¿era con las piedras? ¿Puede ser? ¿Puede ser que fuera con las piedras? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. A ver, a ver si termina de cargar esto, no sé qué le pasa hoy al PC que le va un poquito lento, ¿eh? No sé qué le pasa porque tengo todo cerrado, ¿eh? Un segundito que miro... Sí, lo tengo todo cerrado, no tengo ningún programa abierto, pero es como que se queda ahí. Hay que tener paciencia, ¿eh? Estamos en la versión alfa de desarrollo, así que, chicos, paciencia a todos los bugs, a los errores gráficos, errores de traducción, sobre todo. Así que, paciencia. A ver si termina de cargar, no sé si se me ha quedado pillado, voy a tener que reiniciar el juego. ¿Puede ser? ¿Hola? Se me ha quedado pillado esto porque veo... ¡Ay, ay, ay! Se mueven cosas en la pantalla, lo veo ahí en el negro. Vale, veo ahí al NPC. ¡Ostras! Vale, vale, vale. Empezamos. ¡Madre mía! ¿Cómo se ha quedado pillada ahí la pantalla de carga, eh? ¡Ojo! ¿Esta no es Annie del LOL? Hola, Jasmine. Hola, soy Jasmine, ¿no? Hola, me llamo Jasmine. Vení a entregarte el periódico. Si te interesa leerlo, ve al tablón de noticias que hay al lado del ayuntamiento y suscríbete, así podrás recibirlo siempre en el buzón. Ah, hola. Seguro que es difícil mudarse a un sitio nuevo. Yo conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Deja que te la enseñe. Soy una guía turística buenísima. Y sé un montón de cosas de Sandrock. Venga, vamos allá. Mola, el tour oficial de Jasmine comienza. La primera parada será el rancho de Jack Mellos. Pues vamos allá. Uy, se ve como pixelado. Supongo que será la arena, ¿no? Algo que nos comentaban de una tormenta de arena. Así que ni idea. Vamos a seguir a Jasmine. Nos va a hacer una... una ruta turística por toda la ciudad. Y tenemos que construir el elevador, ¿eh, chicos? Que no se nos pase hoy. A ver si podemos continuar con todo el tema de la historia principal. Pasajeros, aquí delante pueden ver la casa del señor Cooper, la señora Mabel y Elsie. Tienen un rancho muy grande, así que siempre tienen leche de Jack Mellos para todo el mundo. Y a lo mejor, otras cosas también. Oh, puedes ver el Jack Mello allí. Me gusta decirles hola todos los días. A veces incluso me devuelven el hola, pero suena como... Creo que venden cosas que se utilizan para cuidar de los animales. Puede que te interese, ¿no? Vamos hacia nuestra próxima parada. Mantengan los pies y las manos dentro del vehículo imaginario. Imagino que esto vendremos más adelante, ¿no? Cuando tengamos animales. Tenemos que tener animales, una granja, árboles... Así que nos queda muchísimo recorrido todavía por hacer, ¿eh? A ver, ¿qué más me enseñas? ¡El principito! ¡Tachán! Este es el oasis de Martel. La señora Martel fue la primera alcaldesa de Sunrock y encontró este oasis hace mucho tiempo. Todos bebemos de aquí, así que no te metas en el agua, ¿eh? En el centro está la astuata del señor Peach. Algún día me gustaría investigar algo súper chulo, como hizo él. Esa gran torre de agua de ahí es donde almacenamos el agua que nos queda. El señor Burgess se encarga de cuidarla y puedes comprarle un poco si quieres. Ah, eso me recuerda a algo. ¿Sabes cuál es el lema oficial de la ciudad? Se le ocurría a la ministra Matilda y ahora todo el mundo lo dice. Pues imagino que ahorra de agua, ¿no? ¡Hola! Sí, exacto. Muy bien. Has hecho los deberes, ¿eh? Se nota. Te daría una pegatina o algo, pero es que no tengo ninguna. Ahorra de agua es nuestro lema. Si nos quedamos sin agua, supongo que tendremos que mudarnos a otro sitio. Así que tenemos que decir el lema mucho para que la gente lo recuerde. Eso es todo sobre el oasis de Martel. Para la siguiente parada visitaremos el fabuloso ayuntamiento. Pues vámonos para allá, vámonos para la siguiente parada. El ayuntamiento. En el ayuntamiento ya estuvimos. Recordad que pusimos nombre a lo que era nuestro taller. Estaba ahí la alcaldesa. Qué bonito, ¿eh? La fachada. Gráficamente, la verdad es que está súper chulo, ¿eh? Lo primero que tienes que saber del ayuntamiento es que es enorme. Los mayores suelen entrar ahí para hablar mucho. Mi mamá trabaja aquí cuando no está por el desierto. Y la tía Heidi trabaja al lado, construye puentes y mejora casas. Y eso, ¿no te dedicas tú a lo mismo? No entiendo qué diferencia hay. Por cierto, desde la estación hasta aquí está la Main Street de Sandrock. El bazar de Arvio, la tienda de ropa de la abuela Bibi, la taberna del señor Owen y la peluquería de Pablo. Están en esta calle. Así que puedes ir de compras cuando tengas tiempo. ¡En marcha! ¿Vale? Ah, vale. Vale, vale, vale. Pensaba que ya estaba. Pero no, todavía nos falta recorrido, ¿eh? Es grande la ciudad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es grande y hay un montón de casas y demás que seguramente vamos a tener que investigar. ¿Sabéis que me gusta mucho investigar todas estas cositas en los juegos? Para ir descubriéndolo todo. Así que tenemos trabajo por delante, ¿eh? Ojo, vale. Cinemática. Bueno, se va automáticamente. Está corriendo automáticamente. Y en nuestra última parada aquí tenemos el precioso templo de la Iglesia de la Luz. Casi todos venimos los domingos para cantar y para que la ministra Matilda nos diga que nos portemos bien. Mis canciones favoritas son las que tratan sobre Pitch. Deberías venir la próxima vez. Los domingos, ¿eh? Esta es la última parada. Si continúas por el camino de la derecha, llegarás al centro de investigación y a la Oca de Oro. Creo que eso es todo. La ciudad es muy grande. Así que ve a dar un paseo por ahí cuando te apetezca. Y aquí termina el tour especial de Jasmine. Ya hemos caminado suficiente por hoy, ¿no? ¿Qué te parece tu nuevo hogar? Pues muy bonito. Yo también lo creo. A mucha gente no le gusta demasiado. Pero a ti sí. Eso significa que puedo ser tu amiga. En fin, supongo que tienes muchas cosas que construir. Yo tengo que ir al salón recreativo de ti a Katori por negocios. Nos vemos allí si tienes tiempo. Madre mía, la niña ya con negocios, ¿eh? ¡Ulin! ¡Qué rápido crece la juventud! Nivel 4. Perfecto. Y ahora sí, vamos a continuar. Tengo ya la estamina a tope. A ver, ¿no hay daño de caída? No, parece que no hay daño de caída. A por la fragua, chicos. A por la fragua. Necesitaba... ¿Era cuarzo? Vamos a mirarlo en un momento. Creo que era cuarzo lo que nos faltaba, ¿eh? Esas hormigas, ¿eh? Gigantes. Madre mía. Seguramente las vamos a tener que matar. ¡Obe! ¡Correo! A ver. La estapicaceta. Esto es el periódico. Luego aprovecharé para leerlo tranquilamente. Ahí está. Jugador, nombre... ¡Ostras! Aquí esto es un error, ¿eh? Espero que lo arreglen. De hecho, les pasaré este error. Aquí debería de aparecer tu nombre. Tramun, te extraño. Es difícil crear... Una carta de la madre. Nos da una camiseta para patrocinadores. Cecina y monedas. ¡Toma mí! Y esto de la iglesia. Estimado Tramun, tenemos un anuncio importante. Esta noche frente al ayuntamiento a las seis. Vale. Tenemos que ir a la reunión a las seis de la tarde, ¿eh? Nos tenemos que acordar. ¿Os vais a acordar? Porque yo creo que no. A ver. ¿Qué necesitaba para esto? Para esto. Necesito todavía cuarzo. Cuarzo. El cuarzo era... De las piedras. Era el cuarzo, ¿no? De estas pequeñitas. Las grandes todavía no las puedo... No las puedo farmear, ¿eh? Así que... Venga. Le damos a la grava. Ahí está. Experiencia. Muchas cositas interesantes. Pero necesito cuarzo. Me ha dado uno de cuarzo. Esta no puedo. Orégano. Hay muchas plantas, ¿eh? Todo esto también lo debería de... De pillar, ¿eh? Restos de piedra. Dime que me das cuarzo tú también. Vamos, vamos, vamos. Necesito pocas de cuarzo. No necesito muchas. No necesito mucho cuarzo. Piedra. Sedimentos. Piedra. Dinas. No parece, ¿eh? No parece que nos haya dado cuarzo. Eso sí, nos ha dado mucha piedra. Que eso seguramente nos vendrá bien. Y nosotros vamos a seguir, pues, directamente... No puedo terminar la estamina, ¿eh? Importantísimo. Solo tenemos esta estamina. Esto es 306 de momento para pasar todo el día. Ahí me ha dado cuarzo, ¿no? Cuarzo. ¿Cuánto tengo de cuarzo? Vamos a verlo. Vamos a ver si la podemos construir, ¿eh? Para ver cómo podemos fabricar el resto de cosas. ¿La puedo fabricar? Ah, me falta uno. Uno de cuarzo, uno de cuarzo. Vamos, Tramon, vamos. Rápido, rápido. Que está pasando súper rápido el día. Es lo que me sorprende de este juego. Las horas pasan muy, muy, muy rápidas. ¿Dónde hay una piedrecita? Esa es grande. Esta también es grande. Mira, aquí hay montones de... Esto no da, ¿no? Esto creo que no da cuarzo. Esto creo que lo único que me da son piedra. Mira, y un comedero, tú. Vale, me sirve. Me sirve el comedero. Esta la puedo picar. Esta la puedo picar. Vamos, dame cuarzo. Dame cuarzo. Dame cuarzo. Dame cuarzo. Vamos, vamos. Vamos tirando por ahí. Creo que sí que me ha dado cuarzo, ¿no? Rocío, piedras. No, tirar piedras. Tirar piedras. ¿Qué leches? Venga, pillamos estas dos. Es que no quiero terminar la energía. Todavía queda mucho día por delante. Piedras, dinas. Nah, no me dan el cuarzo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Mira el cuarzo. ¡Pum! Venga, perfecto. Ya tenemos los cuatro de cuarzo. Ya con eso podemos craftear la fragua. Y con la fragua me imagino que podremos crear ladrillos y esas cosas. No lo sé. Vamos a verlo. Vamos a verlo ahora mismo. Pero me imagino que sí. Porque más o menos todos los juegos de este estilo funcionan igual. Venga, tenemos el cuarzo. ¡Pum! Creamos ya nuestra fragua. Vamos a colocarla por aquí. Y a ver qué es lo que podemos crear. Podemos crear ladrillos y podemos crear varillas de cobre. Vale. ¿Esto qué es? Ah, ¿como gasolina o qué? Le tengo que poner yo como... A ver, confirmar. Y vamos a crear ladrillos que necesitamos. ¿Cuántos? ¿Siete de momento? Pues venga. Fabricar. Que se vayan fabricando. La fila de producción. Omitir el tutorial. ¿Qué tutorial? Pero si ya me lo has dicho todo, ¿no? Añadir. Ah, tengo que añadir esto. Pero si yo lo he añadido ya. Ya está. Tiene combustible, ¿no? Tiene combustible. Yo creo que sí. Vale, con esto vamos a hacer los ladrillos. De hecho, para los ladrillos aún me quedará uno. Palos de madera. También podemos craftear los palos de madera. Tres. No tengo madera. No tengo madera, chicos. Vamos a buscar restos. Vamos a... Mira, aquí hay madera. Aunque esta creo que era de tier 2, ¿eh? No voy a poder picarla. Ojo, ¿y esto? Gusano de arena. Madre mía, si parece del worms. Nah, esto necesito... Con esto no puedo, ¿no? Nah. Es de calidad. No, esta no voy a poder. Esto es madera, pero no puedo farmearla tampoco. Esto es metal, ¿no? Restos de cobre. Es que no necesito cobre ahora mismo. Necesito madera. Madera. Mucha madera, además. Aquí teníamos esto. Pero ya lo farmeé ayer. Ah, que vuelven a aparecer. Ok. ¿Aquí podemos sacar madera? Puede que sí, ¿eh? Porque pone trastos mixtos. Residuo mecánico. Residuo de cobre. Disco de datos. Vale. Madera no, ¿no? Mecánicos. Mucho residuo. ¿Y qué hago con los residuos? Mira, residuo de caucho. Buah, la energía. Me quedan 90 de energía, tío. No puedo picar más, tío. No puedo picar más. Es que se va a terminar. Se va a terminar mi energía. Y todavía queda mucho día por delante. Los residuos. ¿Qué se hace con los residuos? Vamos aquí un momento a la base. Y vamos a mirar aquí el reciclador. Vale. Residuo de madera. El residuo de madera me da... Los sedimentos me da madera y me da palos de madera. Ok. Los de piedra me da todo esto. Vale. Los de cobre me da... Varillas de cobre. ¿Esto es lo que necesitaba? ¡Ojo! Cojinete. Eso sí que lo necesito, ¿eh? Le voy a poner... 5. Lo vamos a llenar con un poquito de gasolina o de... Ahí está. Reciclamos. Y a ver si tenemos suerte. Y nos da los cojinetes, ¿eh? ¿Veis? Necesito cojinetes. Ladrillos. Mira, los ladrillos ya se están aquí crafteando. Solo he conseguido uno. Así que vamos a tener que esperar el cooldown. ¿Qué más? Cuerda gruesa. Palo de cobre. Cuerda gruesa que sería esta. Necesitas la receta. Tienda del gremio del comercio. Necesito la receta. ¿Y qué sé? ¿Comprar la receta? ¿Tengo que comprar esa receta? ¿Tienda del gremio? ¿Pero había una tienda aquí en lo del gremio? Eso no me he enterado, ¿eh? ¿Aquí hay una tienda? ¿Aquí venden cosas? Ojo, ¿y esto? Limpiar. Experiencia. ¿Me ha dado algún objeto así? Sedimentos. Bueno, los sedimentos nos sirven para... Como combustible, ¿eh? En la fragua y demás. Así que, bueno, pues... Sin más. ¿Esto es una tienda? Tienda del gremio. Ok. Vale. Necesito cuerda gruesa. Me cobra 16 monedas. Lo vamos a comprar, ¿eh? Comprar uno. No podía vivir sin ello. Y el resto... De momento no vamos a comprar nada más. Vamos a ir, ¿eh? Exclusivamente a lo que necesitamos. Podemos crear la cuerda. Mientras tanto se está crafteando todos los materiales. Lo que vamos a hacer es conseguir los materiales para la cuerda. ¿Qué se necesita? Pues, sinceramente, no tengo ni idea de lo que vamos a necesitar, ¿eh? No tengo ni idea. Me imagino que lo de las plantas, ¿no? Como la fibra esa que podíamos conseguir. A ver... Siento los golpes que se escuchan de fondo, chicos. Pero es que están en obras y es que se pasan 24 horas golpeando paredes. Yo no sé lo que están haciendo en esa casa. Pero no es ni medio normal que lleven un mes... Ahí dando por saco, ¿eh? Ahí estamos. Pillamos los ladrillos. Interactuamos con esto. Y ahora sí que puedo crear ya esto. Necesito 4 de fibra por cada una. Y necesito un total de 6 cuerdas. Uh, necesito un montón, ¿eh? Venga, equipamos el hacha. Rompemos las plantas. Todo esto, ¿veis? Nos está dando fibra de esta. Así que también bastante fácil de conseguir. Ahí está. Plantitas, plantitas, plantitas. Necesito un montón de fibra de vegetal. Ahí está. El recordatorio... Oh, que tenemos la reunión, que tenemos la reunión, chicos. Pasa muy rápido el día, ¿eh? Voy a tener que mirar en opciones. ¿Eso se puede cambiar? Yo puedo modificar que no pase tan rápido el día. Es que en un día no me da tiempo a hacer nada. Hemos pillado tres materiales y se está terminando el día. Literalmente se está terminando el día. Ostras, ¿y esto? Otra tienda. Tenemos un montón de cosas, ¿eh? Eh, eh, eh. Un interrogante. Hola. ¿Jan? Ah, no. Pero este me ha dicho que cuando termine no sé qué. No, no. Esto no está todavía... No está todavía... Las 6 de la tarde. Pues hemos llegado justo a tiempo. Es que cuando te avisan... Hola, Nemo. ¿Qué pasa, chavalín? Jeje. Qué guapo, ¿eh? Ojalá podamos tender... Me imagino que sí, ¿no? Que podremos tener una mascota. 6 de la tarde, chicos. Hemos llegado. Está a punto ya de finalizar el día. No hemos hecho casi nada. Silencio, convencinos. Ejem, con mucho ya sabéis, nuestro albañil Mason, que lleva tantos años siendo un respetado miembro de nuestra comunidad, pronto nos dejará para marchar en busca de pastos más verdes, digamos. Pero en la reunión de hoy no habrá despedidas. Ya tenemos tiempo para eso en la fiesta de jubilación de Mason. No, hoy estamos aquí para dar la bienvenida a Mian y a Tramun, que nos ayudarán con los trabajos de albañilería a partir de ahora. ¡Bravo! ¡Eh, viva Tramun! Muchas gracias a todos. Me alegro mucho de estar aquí y haré todo lo que pueda para traerte de Sins a Sarko. Tramun, ¿quieres decir unas palabras? Eh... Sí, quiero hacer muchos amigos. Sí, para quedar bien, ¿eh? Baja, bueno, eso no me lo esperaba. Aquí tenemos una alma extrovertida, convencinos. Estoy seguro de que harás muchos amigos en Sarko. Amigos, vamos a tener un poco de paciencia hasta que Mian y Tramun se acostumbren un poco a todo esto. Y por supuesto, si necesitáis ayuda, no dudéis en preguntarnos. Pronto empezaremos a daros trabajo. Gracias, presidente Jan. Damos la bienvenida una vez más a Mian y a Tramun. Tenemos unas tortillas cortesía de nuestro querido Owen. Coméoslas antes de que se enfríe. Se levanta la sesión. Ah, y recordad, ahorra de agua. Ahorra de agua. Bravo, ahorra de agua. Bravo. Vale. Ah, mira, me ha dado la tortilla. Ya es de noche, son las 8. Me gustaría terminar con la energía que tengo consiguiendo madera. Necesito madera. No podemos talar los árboles, así que... ¿De dónde consigo madera, Anem? ¿De dónde consigo yo la madera? Mira, ahí está el minero. Tranquilo, eh, que estoy... Estoy con tu elevador, eh. En breve ya yo creo que lo tendré hecho. A ver. Venga. Esto también me lo voy a llevar. Necesito hilo. Esto también. Vamos a terminar la energía, eh. ¿Qué nos queda? Nos quedan 64 de energía, así que... Tampoco es que sea exagerado. Pero bueno, sin más. Esto por aquí. Madera. Mira, mira, madera. Bien, 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 bien. Eso es bueno, eh. Terminamos con esto. Ahí está. Terminamos con esto. Esto. Ya. Ya. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué hora es? Las 9 ya. Tengo que ir a acostarme, eh. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Qué podemos craftear? A ver. ¿Qué podemos craftear? ¿Qué me he llevado? Mira, dos cojinetes. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a poner más residuos de estos mecánicos. Todos. Los tres. Le vamos a poner un poquitito más de gasolina. Lo vamos a dejar aquí. Confirmar. Reciclar. La fila está llena. Epa. Vale. Esto. Me llevo esto. Y aquí le voy a meter... Ah, todavía no, ¿no? Hasta que no termine todo el proceso. Nada. Pues le vamos a poner un poquito más de combustible. Confirmamos. Para terminar de quemar esto. Vamos a craftear... Cuerdas. Que podemos crear... 6. Perfecto. Ya tendría las 6 cuerdas. Y me quedaría cuerda gruesa. Ah, me queda una cuerda gruesa. Me queda una. Me queda... Ah, ya no puedo crear más. No puedo crear más ya. Sí, no. Fabricar. Ahí está. Ahora sí. Hemos terminado con... Ah, no. Ya tenía. Eso es que me sobraba. Vale. El palo de cobre. Faltaría dos cojinetes. Ladrillos. Tengo 20 de energía. Que me vendría bien... Yo que sé. Quemar algo, ¿eh? Esto no me da... No me da madera. Esto me da madera. No, lo que me daba madera era esto, ¿no? Esto sí que me da un poquito. El Jack Drino este me da uno de madera o así. Así que vamos a romper todo esto. Eh, ¿por qué no se rompe? Ahí está. Energía insuficiente. Pues ya está. Hasta aquí hemos llegado, chicos. Hemos conseguido algo más de fibra. Así que... Nice. Nice, nice, nice. A dormir. No queda otra, chicos. Vamos a dormir en un momentito. En modo rápido. Ya sabéis que aquí pasan las horas muy deprisa. Y hoy me gustaría... Me gustaría terminar con el elevador, ¿eh? La verdad es que estaría genial. Estaría muy, muy bien. Me quedan dos ladrillos. Salimos de la casa. A ver si no tarda mucho en cargar ladrillos. Ladrillos. Ladrillos, cuerdas, las cuerdas, ya está. Los palos de cobre es lo que no sé... No sé muy bien cómo se consigue. Ah, quizá con los... Con los residuos de cobre, ¿eh? Podría ser. ¡Ojo! Hola, me alegro mucho de tenerte aquí en nuestro oasis del desierto. Soy Burgess, inspector jefe de seguridad del Cabildo de la Iglesia de la Luz, aquí en Sandrock. Mi trabajo consiste en patrullar el oasis. Y como el nivel de agua se mueve un solo centímetro, ten por seguro de que se enterarán hasta las hormigas. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Según las instrucciones de la ministra, vengo a ofrecerte un regalo. Agua. Más concretamente, el regalo más preciado. En Sandrock, el oasis de Martell es prácticamente nuestra única fuente de agua natural fiable. También la compramos a otras ciudades-estados, pero es muy cara, así que tenemos que tener cuidado y racionarla bien. Si te has fijado en la humilde vallita que rodea el oasis, es nuestra sutil forma de decirle a la gente que no coja agua del oasis sin ton ni son. Y tampoco nos gusta cortar los árboles, por cierto. Si no te queda agua en el taller, te sugiero que mires en las plantas de alrededor en busca de rocío mañanero. También puedes venir a la torre de agua que hay sobre el oasis. Me suena que las máquinas de los albañiles no funcionan si el depósito no tiene agua. Las máquinas de los albañiles, vale. Así que supongo que nos veremos mucho por aquí. Bueno, no te quito más tiempo. Nos vemos en la torre de agua. ¡Uy! Luego misión, ¿eh? ¡Ojo! ¡Correo! A ver, ¿qué me dice hoy? Hola, Construcción. Bienvenido a Sandrock. En nombre de mi buena amiga, la alcaldesa Trudy. Si estás pensando en actualizar el taller, vale. Hola, Tramur. Espero que estés integrando la ciudad. Quiero que el control del clima... Pásate por la taberna de luz. Vale. De momento, pues, ya sabemos lo que hay que hacer. A ver. ¡Uy! ¿Por qué no? Ahora. Depósito de agua. Inactivo, inactivo. Uf, esto me va a consumir agua. Estas máquinas me van a consumir agua, me estás diciendo. Ladrillos. Me falta un ladrillo. Me falta un ladrillo. Y no tengo... ¿Qué es lo que no tengo? Ah, no tengo piedra. Ok. Y aquí, a un cojinete, un cojinete. Vale, nos queda el palo de cobre. El palo de madera. Y necesitamos... Necesito piedra. De hecho, necesito piedra. Voy a por piedra. Voy a por piedra y ya tendremos casi dos materiales, eh. A ver. Esto aquí. Picamos un poquito. Level up. Ole. Nivel 5. Ahí está. Ahora, aquí. Graba. Graba. Vamos, vamos. Dame un montón de cosas. Puntos de conocimiento desbloqueados. Ok. Gusano de arena. Necesito un ladrillo. Necesito un ladrillo. Un ladrillo. Necesito uno. Me parece bien. Solo necesito craftear uno. ¿Qué más? Aquí. Necesito los palos de cobre. ¿Cómo consigo los palos de cobre? Pues con esto. Ahí está el palo de cobre. Vale. Vamos a ponerle 6. Y reciclar. Mientras, eh. Que vaya reciclando. A ver si conseguimos los palos de cobre. El cojinete ya lo tengo más o menos encalado. Y palo de madera. Palo de madera lo podía crear aquí. ¿Cuántos puedo crear? ¿Ninguno? Sí. Al menos uno puedo crear, ¿no? Fabricar. Uno. Necesito madera. Necesito madera. Y... Ojo, mira. Montón de madera. Ay, ni tan mal. Vale. Uno de madera. Dos de madera. Dame más, dame más. Tres de madera. Cuatro de madera. Necesito restos. Necesito restos. Porque no se pueden talar los árboles, eh. Importante. ¿Esto qué es? Restos de madera. Pues para mí. Ya. 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 Ya estamos. Residuo de madera. Ostras, no. Yo no quiero residuo. Yo quiero la madera ya. Literalmente la madera. No quiero gastar energía. Pero bueno, si no queda otra, lo vamos a hacer así, eh. Ahí está. Esto también. Porque claro, necesitaríamos más recicladores. Porque tiene un proceso que es un poquito largo, eh. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco, chicos. Tenemos todo el día por delante. Para completar esta misión. No sé si la vamos a completar en el día de hoy. Pero bueno. Al menos me gustaría tener todos los materiales ya conseguidos, farmeados y demás. Esto me da residuos, eh. Con los residuos creo que puedo sacar... Ojo, y esto. A ver. Reunimos. Que es... Vaya aranera. Vale. Ah, y el inventario. Ostras, voy full inventario, eh. Ostras, tengo el inventario a tope, eh. Debería de crearme un cofre. Mira, si es que aquí también tengo material. A ver... ¿Qué puedo... ¿Cuántos puedo crear? Dos. Pues venga, vamos a fabricar los dos que puedo. Inventario lleno. Pero bueno, pero bueno. Que es que... ¿Dónde tengo el inventario? Aquí estaba el inventario, ¿no? Ostras, sí. Voy lleno. Lleno, lleno. ¿Cómo puedo craftear... Eh... Yo que sé. Algo. Un cofre o algo. Esto, ¿no? Ola, diez de madera. Diez de madera, eh. Para crear... Buah, mira. Esto tampoco lo puedo pillar, creo. Vale, podemos colocar ya dos materiales. Me has dado algo interesante. Inventario lleno. Es que está lleno. Es que voy a full. Vamos a crear ya lo que sería el elevador. ¿Vale? Que sería esta, la grúa. La ensamblamos. Y ahora vamos colocando aquí los materiales. Para ir creando, eh, espacio. ¿Por qué no puedo colocar materiales? Eh... No puedo colocar nada. Ahora, ahora. Vale, vale, vale. Ladrillos. Así ganamos, eh, inventario, eh. ¿Qué más? Palo de cobre. Si es que... Ah, no puedo recogerlo. Hostia, es que tengo el inventario lleno, chicos. Tengo el inventario lleno. Esto... No sé qué he hecho con esto. Creo que me lo he puesto. Aquí nada. Esto lo podría dejar dentro de la casa, por ejemplo. Porque esto... Ah, ya lo he pillado. Vale. Mmm... Pues ya está. Sé ya cómo conseguir todos los materiales. Me falta el cojinete. Me faltan cuatro palos de cobre. Que habrá que esperar... A que esto termine todo su proceso. Tendríamos la fragua. Con la fragua tampoco es que pueda crear ahora cosas que vaya a necesitar. Podría dejar creando ladrillos. Pero no sé si lo voy a necesitar la piedra para hacer otras cosas. Inventario lleno. Inventario lleno. Necesito... Necesito... Necesito vaciar el inventario, chicos. Necesito... Ah, bueno. Puedo comprar. Vale, vale, vale. Por 10 golds. Pues voy a comprar... 5 huecos. Sí. Voy a... Pillarme 5 huequitos. Ahora sí. Ya podemos, eh... Aumentar más cositas. Porque... Vaya tela. Aquí. Cobre. ¿Me ha dado algún palo de cobre? Palo de cobre 1. Pues nada. Esto hay que dejarlo. Esto hay que dejarlo. Y que vaya haciendo. Necesitaría crear otra fragua. Hay otra... Otro reciclador. Porque voy bastante justo. Pero bueno. Lo que voy a hacer mientras tanto. Me queda medio día. Para hoy no está nada mal. Hemos hecho la reunión, eh. Nos han dado también la bienvenida. Hemos ya creado la fragua. Estamos empezando a construir por fin el elevador. De la grúa. Que eso nos permitirá finalizar con la misión principal. Quedan conseguir dos palos de madera. Bastante fácil. De hecho, los palos de madera creo que los puedo... ¿Puedo craftear alguno? No. Porque me falta madera. Así que nada. Me voy a ir a farmear un poquito. Voy a ir preparando ya el siguiente vídeo. A ver si en el siguiente vídeo puedo ya tener todos los materiales. Vamos a construir la grúa. Vamos a ver cómo continúa nuestra aventura. Y poquito más. Por aquí voy a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así ya sabéis. Dadle al like y suscribíos al canal. Adiós.